Bueno, acá tenemos el estabilizador. Tiene un botón de encendido que es bastante raro. Para apretar tiene una sensación medio extraña y tiene 5 salidas. El problema que tiene el estabilizador es que directamente no enciende. Uno aprieta el botón y no pasa nada. No prende la luz y no funciona. Vamos a necesitar un soldador y estaño, un destornillador Philips, un fusible y una pinza de punta. Así que vamos a pasar a desarmarlo. Para empezar tiene 3 tornillos. Sacamos el primero, sacamos el segundo y el tercero. Ahora sacamos esta tapa gris clarito que sale a presión. Primero levantamos las pestañitas de la parte inferior y sale muy fácilmente. Y la parte de arriba cuesta un poquito más pero también sale bastante fácil. Si es necesario nos podemos ayudar con un destornillador plano. Ahí ya vemos como tenemos la tapa fuera. Y podemos acceder a estos dos tornillos que están ocultos debajo de esa tapa. Sacamos el primero. Y el segundo. Ahora levantamos y sale toda la carcasa plástica del estabilizador. Ahora sacamos la plaqueta que para eso tenemos que sacar el transformador que va con 4 tornillos y un clip plástico para los cables de conexión. Y ahí vamos a desoldar con un soldador. No tiene que ser muy potente. Y sacamos estas dos patitas que es lo que sujeta el botón de encendido que es lo que nosotros sospechamos que está roto. Lo que me sorprendió es que no tuviera fusible por ningún lado a pesar de que en la tapa trasera decía que era un fusible sustituible. Después de un rato con el soldador podemos sacar el botón finalmente. Acá intenté desarmar el botón para ver si lo podía reparar. Arranqué esta tapita que va con esos dos remaches y así pude sacar las dos piezas que se deslizan hacia afuera. Ahí vemos las dos chapitas que tienen que hacer contacto para que pase la corriente. Podemos ver que los contactos están bastante negros así que vamos a pasar a limpiarlos. Cuando se empieza vemos que ahí quedan un poquito mejor así que pasamos a armar otra vez el interruptor. Vemos que la chapita se desliza hacia adentro. Nos ayudamos una pinza de punta para que ingrese bien. Y ponemos la otra chapita que es la que se va a mover para tocar la otra y así hacer contacto. Nos ayudamos otra vez con la pinza de punta. Y ahí nos queda el mecanismo otra vez armado. Lo probamos con el destornillador y vemos que sube y baja. Ahora le ponemos los dos resortes que hacen que el botón vuelva para arriba. Como podemos ver hay dos redondelitos donde van situados y son muy chiquitos así que es medio complicado. Pero con la mano y un poco de paciencia entran. Y ahora ponemos el botón arriba que va a presión. Ahí no hace el click porque hay que engancharle una pestañita metálica. Y así tiene que quedar. Ahora ponemos el botón en el lugar donde estaba. Y lo soldamos en su lugar. Agregándole un poquito de estaño. Ahí vemos como quedó soldado. Y como funciona el botón ahora. Ahora pasamos a armar todo. Acomodamos la plaqueta. Es imposible ponerla mal porque va justo en una ranura de plástico. Acomodamos el sensor de temperatura que va debajo del transformador. Y ponemos el transformador. Ahora ponemos los cuatro tornillos. Y los apretamos con un destornillador Philips. Esta parte la aceleramos. Una vez que tenemos los tornillos apretados. Tenemos que conectar esto que es el transformador. Y va de una sola manera. Así que no se pueden equivocar. Ahora ponemos el plástico que se ilumina con los LEDs. Y ahora ponemos las tapas plásticas de los enchufes. Esto también va de una sola manera así que no se pueden equivocar. Acomodamos el cable en una ranura que tiene. Para que no se estrangule cuando pongamos la tapa. Y pasamos a colocar la tapa. Ahora ponemos todos los tornillos. Todos van ocultos en la tapa gris. Así que los ponemos ahora. Antes de poner la tapa. Y los otros van después. Y ahora ponemos la tapa gris que va debajo. Va a presión. Así que simplemente lo empujan. Y ahí nos quedó listo para probar. Lamentablemente cuando lo fui a probar no funcionó. Así que decidí soldarle directamente un porta fusible. Que no tenía. Así que queda mejor. Así cuando tengan un pico de tensión. Y se queme el fusible. Le sacan la tapa gris. Y pueden cambiarlo muy fácilmente. La desventaja es que ahora el botón no funciona. Sino que el puente lo hace el mismo fusible. Así que va a quedar siempre encendido. Bueno espero que les haya gustado. Y cualquier duda o consulta. Haganme un comentario. Muchas gracias.